La influencia tóxica de la discriminación y el odio racial y el único aún perviven y el catálogo de atropellos continúa creciendo. Zahid subrayó en la urgencia de fortalecer la valentía moral y el rechazo de la discriminación en todas sus formas. Por su parte, el vicepresidente general de la ONU, Jean Elison, pidió hoy a los estados hacer una prevención de los genocidios y dijo, el genocidio puede ocurrir cuando ignoramos las señales de advertencia y no queremos actuar. En esta ciudad de México, donde creemos en la firme necesidad de reconstruir conductas sociales a partir del reconocimiento no sólo de los derechos humanos, sino a partir también de la necesidad y de la igualdad en la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Es por eso que nos enorgullece mucho, y desde el corazón se lo decimos, nos enorgullece mucho haber sido la primera entidad federativa que a través de una opinión jurídica del COPRES reconocimos que el antisemitismo era una conducta discriminatoria. Y esto es gracias al impulso que ha dado el doctor Miguel Ángel Alcanzo. Muchas gracias. Hoy seguimos avanzando en nuestros retos desde el COPRES. Nos hemos comprometido a construir una ciudad libre de discriminación, en donde ni los prejuicios ni los estigmas sean causales del menoscabo de nadie. Este año pasado, en el Consejo, hemos atendido a más de 1.100 personas por presuntas conductas discriminatorias. Es importante entonces, y es fundamental, reconocer la diversidad religiosa y racial de esta ciudad, las razas de esta ciudad, de esta ciudad de México, y no convertir las diferencias en defectos. Después del mensaje del alto comisionado de la ONU, cuando nos habla de la urgencia de fortalecer la valentía, no puedo dejar pasar por alto una carta, una carta que llegó a este consejo de una joven chica, una chica que fue un ejemplo en valentía, la cual fue acosada por una profesora en su universidad y fue acosada por ser judía y que, afortunadamente, gracias a su valentía de la denuncia, se pudo resolver favorablemente. Ella nombró la carta orgullosamente judía. En ella, me cuenta que todo empezó desde el primer día de clases y decidí, con permiso de ella, compartirle solo algunas conductas del menoscabo que serjecía en su cuenta. Por ejemplo, cuando el primer día de clases la maestra leyó su nombre por primera vez al pasarista, se detuvo y por unos segundos le preguntó, ¿Acaso tus papás inventaron tu nombre? Ella le respondió que era en hebreo y rápidamente, en un tono burlón, le dijo, sí, ya lo noté por la nariz. Para cada clase tenía un comentario ofensivo que la ponía en ridículo con sus compañeros o sus compañeras. Nuestra joven entró en grandes preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué era contra ella? Se burlaba hasta porque le gustaba el Museo de Memoria y Tolerancia. Después ya no le recibía las tareas. Le decía, tu nombre no está en la lista. Esto significa que no la entregaste. Un día, incluso hablando de la inmigración que ha venido a México, abordó todo lo bueno que la inmigración había traído a México. Y terminó con la inmigración de las personas judías. La maestra le dijo, los judíos solo nos trajeron puras facturas. Ella solo se sonrojó y bajó la vista. La discriminación es una conducta que puede ser de bajo impacto, pero que es sistemática y que daña de manera profunda la dignidad de las personas. Esta chica, valiente, es Lora. Y está hoy aquí. Muchas gracias. Ella habló con su maestra y me dice, Las palabras salieron desde el fondo de mi corazón. Me sentí muy valiente. Ahora, las clases están bien. Sin embargo, cada vez que entro a la clase con esa maestra, me siento incómoda y salgo con mal sabor de boca, porque finalmente sé lo que hay dentro de su corazón. A ella y a su valentía es que hoy, en este día tan importante, le ofrecemos este evento. Y es hacer, hacer un llamado profundo en modificar nuestras conductas, en modificar nuestro lenguaje. No puede y no debe haber más mensajes de odio. Y no los puede y no debe haber, porque en esta ciudad cabemos todas. En esta ciudad cabemos todos. Y por eso, hoy mi despedida también de NABAT. Timo Pantia, Tlaskamatiak. Muchas gracias.